alumnas y alumnos del profesor EZ, bienvenidos a otro Primeras Impresiones y en esta ocasión tenemos de paso al Sibibi Bo en dos plataformas, dos modelos con fibra de carbono marmoleado con G10 azul, a ver si se puede apreciar, obviamente no se va a poder apreciar tan bonito como en mano pero para empezar la fibra de carbono marmoleada es muy bonita, muy muy bonita cuando está bien hecha y Sibibi la hace de manera, de muy muy buena manera y con esos toques, esos detallitos de G10 azul y en este caso rojo, vamos a ver si se aprecia acá, se ve mejor, miren que bonito, que bonitos detalles más esa fibra de carbono, verdad, esos contrastes con la luz, son una chulada y bueno vamos a empezar con nuestra seni revisión, primeras impresiones, verdad tenemos que la navaja está hecha en un acero, la hoja en acero nitro B el nitro B es un acero sumamente tenaz, o sea es un acero más tenaz que incluso el S35BN y dependiendo del tratamiento térmico también llega a ser más tenaz que el M390 y el LMAX así es que es un muy buen acero, es parecido al AEBL y al 14C28N entonces es un excelente excelente acero es un liner lock y con liners en acero inoxidable, esqueletizados para hacerla todavía más ligera es un drop point clásico forma de apertura por medio de gatillo o de flipper es una navaja pequeña definitivamente y de portación discreta y trae aquí una columnita extra, verdad, que a mí lo que me hace pensar es que es, pues, tiene un doble uso, ¿no?, como espaciador, como separador y para lanyard como se puede ver ahí definitivamente viene con un acabado en lavado a piedra, un stonewash muy muy bonito, como pueden ver, o sea, por eso se ve más gris en la hoja por el stonewash y bueno, vamos, vamos a nuestras medidas, ¿les parece? vamos a empezar con el tamaño como les menciono, es una navaja chiquita 16 y medio centímetros 16, sí, 16 y medio centímetros, la hoja y el filo van a ser casi el mismo 17, perdón, 7 7 centímetros de de hoja total y 6.8, 6.9 centímetros de filo obviamente va a ser una navaja sumamente ligera la acción como 55.4 más o menos como la bogout, por ahí anda la acción como les decía, pues, es como la acción a la que ya nos tiene acostumbrados Sibibi, ¿verdad? con sus rodamientos no sé si son de cerámica pero bueno, son rodamientos el espesor de la hoja 2.2 milímetros 2.3 milímetros y se reduce a detrás del filo como también ya nos tiene acostumbrados Sibibi un filo muy delgado muy bonito vean nada más .1 .2 milímetros .2 milímetros una excelente excelente rebanadora muy bien vamos a las comparaciones aquí tenemos nuestro Sharpie nuestra moneda de 10 pesos mexicanos y la Victorinox Huntsman ahí están a ver si ahí se aprecian sí ahora puse este tapetito para que se contrastara un poco más vamos aquí está la la rata 2 como pueden ver es un poco más chiquita que la rata 2 obviamente va a ser mucho más chica que la rata 1 vamos a ponerlas aquí vamos a la toma aérea ahí está como pueden ver es también también más delgada que la que la que la rata 2 vamos a ver con otras comparaciones también bueno esta de CJRB la RIA otra estas vienen siendo ya navajas pues muy muy de uso urbano muy edeseras verdad el sentido del EDC es muy amplio pero abarcaba o estaba enfocado a lo urbano lo práctico de bolsillo entonces estas son más navajas más de bolsillo más de oficina más para un uso urbano aquí tenemos la CBB Imperium ahora sí se quedó parada ahí la podemos ver y vamos con dos dos comparaciones más esta es la la CBB Keen chulada de tanto y esta la Kubi Drake ya son navajas más grandes como pueden ver verdad y muy distintas pero uy estas no se van a querer parar nos vamos a saltar estas que si no me van a hacer la vida imposible y por último vamos al opinel número 8 y al Moraniv Companion ahí está bueno a ver qué podemos decir de esta navaja de estas navajas les veo algún algún pero no la realidad fíjense que como ya saben quienes más tiempo llevan siguiendo el canal yo no soy de navaja pequeña pero esta navaja en particular me encantó uno el acero es un excelente acero dos la fibra de carbono marmoleada combinada con el G10 se ve preciosa tres es un modelo eso me faltó decir es un modelo del diseñador Brad Sinker quien es un diseñador reconocido ya y creo que cuando hay una colaboración con algún diseñador es importante y sobre todo cuando son colaboraciones hechas de esta manera con esta calidad porque hay otras marcas otras colaboraciones con otras marcas donde no tienen esta calidad entonces creo que este tipo de navajas son muy recomendables en ese sentido si 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 le veo un pero fíjense el clip el clip va a ser para portar de manera discreta pero ahorita lo voy a mencionar y eso está perfecto como pueden ver sin problemas incluso en el quinto bolsillo va a poder ir sin ningún problema en una en la camisa también verdad o en el bolsillo de un saco sin problemas como les menciono esta es una navaja para uso urbano sobre todo desde mi punto de vista y el clip el clip lo veo un poquito ancho para o sea esta cuchara a veces no 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 está bien bien hecho se hubiera preferido un clip como este verdad de la ría miren para lo que es la navaja le quedaría creo yo mucho mejor es más incluso se podrían intercambiar estos clips pero bueno mi pero sería el clip a la hora de usar la navaja no se siente y en mi caso como tengo la mano grande y es tan chiquita la navaja el clip ayuda a mí me ayuda pero si creo que para este tipo de navaja como es más pequeña en cuestión de proporciones me gustaría más un clip un poco más finito más más así no creo que que se entiende el por qué y se ve el por qué sin embargo y como les menciono no soy de navaja pequeña y esta estas navajas me encantaron por los puntos ya mencionados si no va a ser una navaja para uso rudo por supuesto que no pero si son si está bien hecha está bien construida es un buen diseñador es un buen acero buenos materiales y me encantó me encantó esta navaja realmente me encantó la Sibibi Bo así es que recomendable si 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 es muy recomendable ahí la tienen la Sibibi Bo espero les haya gustado profesores continuamos